Hola, es un gusto darle la bienvenida al resumen informativo de El Dictamen. La mañana de este martes, un autobús del Servicio de Transporte Público procedente de Cerritos volcó en la carretera que va de Minatitlán hacia Coatzacoalcos, vía Canticas, a la altura de la comunidad El Jovo. Hay 10 lesionados. Un grupo de taxistas del puerto de Veracruz se manifestó en el centro histórico de Jalapa y bloqueó la circulación de la calle Leandro Valle a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública para exigir que el Gobierno del Estado les entregue 40.000 concesiones que aseguran ya pagaron. El vocero de la arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Reyes, dijo que no se descarta que a la Iglesia Católica se sume a las protestas que realizan diferentes colectivos contra la inseguridad que aqueja a la entidad, aunque por ahora efectúan diferentes acciones en la búsqueda de la paz, como la oración y el acompañamiento de las víctimas. Roberto Campas y Frián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, indicó que se ha puesto en contacto con la policía científica arrancando los protocolos de investigación pericial para llevar ante la justicia a las personas que resulten implicadas por las desapariciones en Veracruz. Se realizó la procuración multiorgánica de corazón, hígado, riñones y córneas de un paciente de 20 años de edad en el hospital del IMSS de Orizaba. El corazón fue trasladado en un helicóptero de la PGR al Centro Médico Nacional La Raza. El hígado también fue llevado a la Ciudad de México, en tanto que los riñones fueron enviados a la Unidad Médica de Alta Especialidad de Veracruz y las córneas se destinaron a Puebla. El exdiputado federal, Uriel Flores Aguayo, adelantó que será uno de los funcionarios que estará formando parte del gabinete del próximo gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, en el área de desarrollo social. Integrantes de la Federación de Licenciados en Derecho del Estado pidieron que se eche atrás la reforma al artículo cuarto constitucional que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural, esto por violar los derechos humanos de las mujeres en cuanto hace a su derecho de decidir libremente sobre su cuerpo. El Instituto Nacional de Migración informó que en Tijuana y Mexicali permanecían hasta el 4 de octubre 3.521 extranjeros quienes están a la espera de ser recibidos por las autoridades de los Estados Unidos que diariamente entregan 40 turnos de ingreso a su territorio por Calexico, Mexicali y 75 por San Isidro, Tijuana. La Comisión Nacional de Seguridad designó a un egresado de la Secretaría de Marina como titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal. Se trata del capitán de fragata Benjamín Grageda Regalado. Decenas de personas se congregaron frente al hospital de Van Gogh en el que se encuentra internado el rey Bumibol Abdul Yahed de Atainlandia para rezar por su salud después de que sufriese un empeoramiento durante el fin de semana. Havel Al-Agr, presunto terrorista de 22 años de edad detenido este lunes en la Leipzig en Alemania, quería atacar trenes, aeropuertos, así lo reconoció haber actuado en el nombre del Estado Islámico y al parecer planeaba un ataque de importantes dimensiones. Durante el compromiso entre el Virtus Estela y el Vicenza, un árbitro sacó por primera vez la tarjeta verde que premia a aquellos futbolistas que tienen una acción ejemplar. Cristian Galano fue el jugador que quedará en los registros de la historia como el primer jugador en ser reconocido con esta tarjeta. Surya y Marimar Vega se presentaron en el lugar donde es velado su padre Gonzalo Vega para ofrecer unas palabras a los medios de comunicación. En su breve aparición Surya expresó, gracias por estar aquí en nombre de toda mi familia y sobre todo de mi papá. Ahora es E. Ruth Stewart, la estrella británica de 71 años, fue ordenado excelentísimo caballero en el palacio de Buckingham por el príncipe William como distinción por sus servicios a la música y a la caridad. El cantante estuvo acompañado por su esposa y dos de sus ocho hijos. Hasta aquí el resumen, no se olvide de mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima.